Amigos, ya saben, ahorita todo lo que sale, cualquier cosa puede ser una señal del Spider-Verse Y ya saben, lo platicamos en el video pasado sobre esto, sobre también estas imágenes Que se filtraron hace tiempo, que como vemos, podría ser el mismo lugar Y después chequen esta publicación de Jamie Foxx, a quien veremos como Electro en esta película Subió esta foto y dice, iluminalos, hashtag, persiguiendo arañas O sea, ¿de qué se trata eso, amigos? Justamente cuando supo que sería parte de esta cinta, compartió esta imagen, que de inmediato fue eliminada En donde están los tres Spideys ¿Ustedes cómo ven, amigos? ¿Creen que esto está siendo real? ¿Están pensando lo mismo que yo? ¿Lo estará ya confirmando la Spider-Verse? Y por cierto, amigos, estén atentos a la venta de boletos, que sí será el 29 de noviembre en Cinépolis El otro día les conté que La Roca dijo que quería ser James Bond Y ahora hay otro actor que también tiene el mismo sueño Se trata de Tom Holland Ya saben que con esta peli de No Way Home, pues llegará el final de Tom en este personaje de Peter Parker Y pues ya le ando echando un ojo a esta otra franquicia Su amigo y compañero Jacob Batalon contó en una entrevista en UQ Que Tom habla mucho sobre ser James Bond Y en algunas entrevistas también él lo ha expresado ¿Ustedes creen que lo logre? ¿Alguna vez Tom Holland se propuso ser Spider-Man? Y lo consiguió Entonces, todo puede pasar Este, amigos, es el póster individual de Harry Styles en su personaje de Eros, Star Fox Quien es el hermano de Thanos Recuerden que él, también cantante, firmó con Marvel para varias películas Así que muy pronto lo veremos Los escritores de Eternos están planeando hacer una serie precuela Dedicándole un capítulo a cada uno de los Eternos Además, contaron al medio Colender que quizá hagan Eternos 2 y 3 Y además, esta serie que les digo que sería ya después Ya ven que se viene el especial de aniversario de Harry Potter, ¿no? Y bueno, entre los invitados, no aparece el nombre de la escritora y creadora de esta historia, J.K. Rowling Se ha dicho que esto es por los comentarios transfóbicos que dijo hace tiempo Pero la polémica entra aquí porque muchos en redes han argumentado Que como ella, siendo la creadora de todo esto, no va a ir Y Gary Oldman, por ejemplo, que tiene varias acusaciones de violencia doméstica de sus exparejas Si es tomado en cuenta ¿Ustedes, amigos, cómo ven esta situación? Tenemos estos dos pósters de Matrix Resurrections que llegará a los cines el 22 de diciembre También ya tenemos póster y tráiler de Marry Me, esta peli que protagoniza Jennifer López, Maluma y Owen Wilson El tema principal de la peli lo canta J.Lo, se llama On My Way, por si quieren escucharlo, ya está en Spotify A partir del 22 de diciembre ya podremos ver en Netflix la segunda temporada de Emily in Paris Este es un primer vistazo a lo que veremos en esta temporada número 2 Adele acaba de estrenar un nuevo tema llamado To Be Loved de su disco 30 que sale este viernes Este 18 de noviembre son los Latin Grammy, pero un día antes fue una ceremonia en homenaje a Rubén Blades Reconocido como la persona del año de esta entrega de premios Varios cantantes como Cristina Aguilera, Marc Anthony, Carlos Vives, Ángela Aguilar Estuvieron ahí para interpretar algunos de los temas más famosos de Rubén Blades En este evento volvió luego de 20 años la cantante Cristina Aguilera Y quiero contarles que ha lanzado un nuevo tema en español llamado Somos Nada Que está compuesto por Mario Dom Oigan, y algo que está en tendencia en redes sociales es la ruptura de noviazgo de Camila Cabello y Shawn Mendes Muy civilizados ambos compartieron en redes sociales que terminan esta relación Todo en buenos términos Obviamente pues no sabemos la razón Yo solo amigos les paso el dato de esto Y es que los fans de ambos están tristes por la noticia Pues justo hace poquito acababan de pasar sus vacaciones en México Y todo parecía estar bien Pero pues ya saben, uno nunca sabe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!